Hoy es un día especial, 14 de febrero y muchísimas personas buscan así peluches, flores, chocolates para regalar a todos sus seres queridos. Por esa razón aquí en Televisora del Sur, Canal 14, nos desplazamos este día para conocer qué es lo que buscan y qué es lo que más se vende. Conversamos con algunas de las personas que nos encontramos en floristerías, porque increíble la cantidad de rosas rojas para regalar en este día del amor y la amistad. Ya sea a un ser querido, por ejemplo, a su pareja, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Escuchemos lo que indicaron algunas de estas personas. Sí, vengo a comprarle un girasol a mi hija. ¿Qué significa un 14 de febrero para usted? De paz, amor y amistad, ¿verdad? Y estar con las personas que uno más quiere. Y estar con las personas que queremos más, ¿verdad? Sí, ahí estamos comprando el regalo a mi hija pequeñita que está en la escuela para llegar a una sorpresa. Eso es bonito también. El amor también no es solo pareja, es también con la familia, con los papás, con los hijos. Con los papás, con los hijos, con los amigos. Sí, sí, un día especial para el amor de mi vida que tengo en la casa. Sí, sí. ¿Y viene a buscar qué? ¿Flores, chocolates? No, una florcita para llevarle a ella. Sí. Hay que celebrar estos días, entonces. Sí, claro, hay que celebrarlo y con ella. Y también, por supuesto, es un día comercialmente bastante importante para muchísimos negocios, como son las floristerías. Conversamos en dos negocios de estos, ubicados acá en la ciudad de San Isidro del General, donde nos indican que precisamente hay un incremento significativo. Es un día bastante ajetreado, traen muchísimas personas para que colaboren y estén durante todo el día dando estos regalos. Escuchámoslos a continuación. Un día, bueno, en realidad que nosotros empezamos, como trabajamos los domingos, damos un servicio de 7 a 12 el día, el domingo. Entonces, desde el domingo ya empezamos con los pedidos. Sí, pero hoy ha sido, digamos, y cada año le doy gracias a Dios por mis clientes. Este año estoy feliz, porque en realidad que eso demuestra que uno hace un servicio muy bueno durante 365 días del año. En realidad que ese es, aquí tengo esto full y en realidad que lo doy gracias a Dios. Un día como hoy, ¿cuántos ramos más o menos se logran vender? Bueno, le puedo decir por unidad, por unidad hay 1.500 rosas por unidad, hay 600 unidades de girasoles, yo lo cuento sí por unidad porque es como... ¿Y en abasto? Sí, ya mañana tenemos la fe que sí, pero que se gasta, digamos, todavía mañana hay que entregar arreglos, pero sí es mucho, mucho, mucho la demanda en la Rosa Roja. Aquí hoy, bueno, fue la... todos los años hacemos cosas diferentes. Este año la loquera fueron los ramos frutales, pero una belleza de ramos frutales. Increíble, muchísima gente comprando flores, es increíble, todavía el Día de los Enamorados sigue existiendo cada día, así como la gente se vuelve loca para amistad, para el amor, siempre comprando flores, llega muchísima gente. ¿Cuántos ramos en promedio, como un día como hoy, tienen que hacer ustedes? Es exagerado, no damos abasto. Somos 15 y la floristería es súper pequeñita y es bastante, muchísimo trabajo. ¿Qué es lo que más buscan? Rosas, rojas. Casi lo más que se vende son rosas rojas y es de amor. Nosotros tenemos 40 años en el mercado municipal de existir, entonces es bastante... estuvo este mercado, ¿verdad? Desde que existió el mercado viejo existe esta floristería, luego se pasó para acá, entonces son muchos, muchos años, entonces somos muy conocidos. Y es que un dato bastante curioso, un día como hoy, es que muchísimas personas hacen los pedidos de manera exprés, sin lugar a dudas, para evitar llegar a la floristería, hacen los encargos días previos, entonces muchísimas de las personas pues ya tenían todo totalmente preparado, totalmente coordinado, así que en este Día del Amor y la Amistad también les llevaron muchísimos regalos, porque también cayó un día laboral, entonces para muchas personas se les complica. Por supuesto, también un mensaje de parte de TV Sur Canal 14 para todas estas lindas personas que siempre nos ven a diario, esperando que hoy sea un día maravilloso y que pasen un lindo día del amor y de la amistad.